que nos ha dejado con las pelucas puestas y pues básicamente durante todos los clips que han salido a lo largo de este día pues algo que se ha evidenciado es sin duda las tiernas miradas que da Bright y la atención que tiene él con Gwyn en cada parte del clip se ve como Bright sigue atentamente a Gwyn en todo y pues no solamente esto sino también se evidenció que en una parte pues ven a Bright de lo más feliz lanzando a Dew al agua sin embargo esto también pues se demostró que con Gwyn eso no puede hacer Bright porque definitivamente es como que se hipnotiza y se queda ahí mirándolo atentamente con una sonrisa y no solamente esto también los fans compararon mucho la actitud de Gwyn al momento de lanzar a Dew a diferencia de cuando Gwyn lo reclamó por qué no lo ayudó en el momento en el que él cayó al agua y pues básicamente se denotaba que Bright estaba de lo más mudo tieso queriendo excusarse en cuanto a por qué no lo había ayudado y pues básicamente los fans han denotado muchísimo la gran cercanía y vínculo que tiene Bright y Gwyn y no solamente esto y es que Bright y Gwyn fueron enlistados de acuerdo al sitio de MGR como una de las parejas bien mejor pagadas del género en Tailandia y es que las parejas mejor pagadas gozan de sumas de más de 5 mil dólares por evento cuando son en solitario y se añaden 3 o 5 mil más cuando son eventos en pareja denotando el gran nivel de salario que pueden costear en solamente los eventos y pues básicamente en este artículo se denotaba la gran influencia que tiene Bright y Gwyn son parte del top 5 de las parejas bien mejor pagadas y lo cual demuestra atentamente la gran influencia que tienen ellos dentro de este género y el gran poder con los fans así que sí misielas nosotros podemos seguir diciendo Bright y Gwyn siempre juntos y por supuesto siempre en el top de lo más alto ahora vamos a hablar de nuestro querido Earth y sí misielas sus palabras se hicieron tendencia el día de hoy y es que él hizo un en vivo en donde se sinceró respecto a una situación en especial y es que básicamente en el en vivo Air aclaró el por qué sus gatos actualmente pasan más tiempo en el hospital en el Tonglor Pet Hospital que también es una especie de guardería aparte de ser una veterinaria y pues básicamente él aseguró que esto no es porque él no quiere estar con sus gatos sino más bien se debe a que él tiene muchísimo trabajo y pues es imposible que los cuide las 24-7 en ello él afirmó que justamente en estos días que ha entrado a Twitter vio que algunos fans se refirieron a él y su cercanía con otras personas ante esto él también confesó que algunas personas le escriben a sus amigos con palabras fuera de tono fuera de sitio y por lo que él cuestionó por qué estas personas son tan crueles de escribir a gente que para él es importante y pues él aseguró que todo esto es una carga muy difícil que se tiene cuando uno ingresa a la industria del entretenimiento una carga que él dice puede soportar pero no quiere que sus amigos soporten y por esta razón él en todo su en vivo se vio súper emotivo además de esto él añadió debido a esta situación específica se ha orillado a dejar Twitter y buscar ayuda médica debido al estrés que le provoca todo esto con ello los fans rápidamente mandaron mensajes de aliento a Earth además de recalcar que las actitudes hostigantes que tienen algunos fans es solamente una parte no todos así que pues esperamos que toda la situación se solucione y por supuesto veamos volver a Earth nuevamente en las redes sociales y que los fans dejen de hostigarlo porque sinceramente él es un amor de persona y merece tener espacios privados en donde comparta con sus amigos fuera de el trabajo así que Simicielas esperemos que todo esto se solucione ahora vamos a hablar de nuestra parejita caliente porque Simicielas oficialmente su colaboración con la revista The Lean está siendo una sensación completa al punto de que los fans en Weibo han recalcado que apoyarán oficialmente a Mai Liapu como pareja en China siendo este apoyo muy importante en un mercado tan imponente como lo es el chino ahora esta no es la única revista porque oficialmente Kaz liberó el trailer para su nueva pareja y quienes creen que es tan importada pues por supuesto todos creemos que son Mai Liapu porque esos perfiles sí que los podemos reconocer en cualquier lado sin embargo no es todo agárresen y es que Mai Liapu nos han demostrado que para ser Gold solamente deben ser ellos dos y es que oficialmente el día de hoy llegaron a los 800.000 seguidores Simicielas llegaron conjuntos de la manito sus dos cuentas llegaron a los 800.000 y pico en Instagram dejando en claro que la sincronización también va centrada en la dirección de Mai Liapu pero no solamente esto y es que si de gustos estamos hablando ellos dos nos compartieron justamente looks de la misma página de Husband y pues básicamente todos los fans denotaron que pues las vestimentas son caras son vestimentas parisinas y pues por supuesto los fans han denotado que los gustos caros son algo clásico en Mai Liapu ellos son amantes de la moda y este es el vínculo que ellos comparten personal así que Simicielas para ser Gold solamente se necesita Mai Liapu pero agárresen que esto no es todo porque Mai Liapu andaba con ganas pero con ganas irle a comentar cosas a Apo y es que el día de hoy Apo también nos compartió esta hermosa foto en Instagram por lo cual Mai Liapu terminó por escribirle textualmente tan genial que me rindo Simicielas de Sol escribió y algo por lo que sujetes en Apo terminó poniendo simplemente el sonido tailandés del beso es decir job job dejando en claro que Mai Liapu siempre juntos y siempre pendientes el uno del otro y yo sé yo sé que muchos extrañábamos el GN o Good Night de Mai en Twitter y pues los fans creyeron que Mai se asustó porque creía que le iban a eliminar la cuenta de Twitter y por eso se trasladó automáticamente desde ayer a Facebook sin embargo todo el mundo le hizo videos y memes llamándolo porque todos extrañamos sus GN de todos los días y pues Mai Liapu ni corto ni perezoso llegó a las 3 de la mañana a dejarnos su GN nuevamente y Simicielas él lo hizo llamándonos a todos robots ya saben que esta es la forma dulce que él llama y básicamente todo esto nació de Apo porque él lo calificó como un robot de Twitter a Mai y por esta razón quedamos todos como robots somos los robots de Mai de cariño y pues por supuesto con esto nosotros solo podemos decir Mai Liapu siempre juntos nunca y juntos y por supuesto damos otra vez la bienvenida a nuestro querido Mai a Twitter porque sí que lo extrañábamos y él sin duda está de lo más feliz en esta red social ahora vamos a hablar de Tutor y Jim porque hoy hicieron un en vivo en Instagram y es que si nunca te sentiste tercera rueda en un live definitivamente es que no has visto los lives de nuestros chicos es que los fans se divirtieron preguntándoles muchas cosas interesantes como por ejemplo una fan le preguntó a Jim por qué se parecía tanto él al novio de Tutor Simicielas y por lo cual Jim mencionó que no respondería esta pregunta básicamente porque el que le hizo la pregunta era Tutor ya saben por qué molestarse es cosa de bros sin embargo no fue todo en pleno en vivo Tutor quería la atención de Jim a como de lugar y es que Jim comentaba a los fans que no sabía por qué él no podía ver la sección de comentarios mientras hacían el en vivo ante lo cual Tutor respondió que no era necesario que los vea cuando bien podía dedicarse a mirarlo ante lo cual Jim le respondió a Tutor que a él lo ve todos los días así que él ya había tenido suficiente de él esto en modo broma ya que él quería ver a los fans y algo por lo que Tutor se puso en modo víctima y le terminó por decir que entonces porque lo ve todos los días eso significa que Jim ya está aburrido de él acaso y algo por lo que Jim negó rápidamente diciendo que él nunca se aburriría de Tutor algo que nos dejó demostrado que ponerte celoso de los fans es cosa de Tutor con Jim ahora sujétese bien esas pelucas porque aquí viene lo fuerte y es que cuando los fans le preguntaron a Tutor quién es el dueño de Jim él se describió a sí mismo como su dueño pero no solamente aquí porque otro fan también le dijo a Jim que se veía tan lindo que quería llevárselo a casa consigo y algo por lo que Tutor rápidamente frenó a este fan recalcándole que Jim ya tiene dueño así que no podía ir con él sin embargo agarresen que Jim para molestar a Tutor comenzó a decir que en ese momento él estaba solo así que pues podía irse con cualquiera y por lo que Tutor comenzó a enojarse y le dijo a Jim que de ninguna manera porque él ya tiene dueño y algo por lo que Jim bromeando dijo que se iría con los fans porque su dueño no lo cuida bien y aquí sí nos dejaron con la boca abierta y es que Tutor se puso en modo serio y le respondió a Jim que le repita lo que estaba diciendo que escúchenlo bien Tutor solito se expuso porque le dijo literalmente a Jim que le diga en qué momento él no lo ha cuidado y le dijo que repita lo que dijo antes de que vaya y lo azote Simicielas porque lo quería azotar y todo y algo por lo que todos nos quedamos en el piso y solo pudiendo decir ¡Viva los novios! ¡Viva! Ahora terminemos con la pareja sin miedo al éxito y Simicielas vamos a hablar de John Doong porque John anda con ganas pero con ganas de estar locamente enamorado tal cual como lo hace Naravid y es que hoy también respondió una pregunta de una fan la cual era si John Doong son una pareja real o no y John usó el lenguaje tradicional tailandés poniendo a John y Doong como los personajes de una novela donde tienen un padre Sundere y una niña en el distrito de Ahsoke y ustedes seguramente se preguntan ¿qué rayos quiso decir John con esto? y pues yo les voy a contar qué dijo los fans han llegado a la conclusión que John respondió a manera de jerga donde elige ponerse a él y Doong como pareja del distrito de Ahsoke y ustedes dirán ¿qué es esto de Ahsoke? pues es el lugar donde yace el edificio de GMMTV en Tailandia y Simicielas fue una forma divertida de dejarnos empelucadas porque esa jerga significa que son pareja y no fue todo porque otro fan mencionó que quiere tener un gato de nombre Doong pero se había acordado que él no se llama John haciendo alusión que solamente John puede tener a un gatito llamado Doong y algo por lo que John le respondió lamentable y algo por lo que los fans rápidamente se divirtieron al denotar que John estaba molestando a los fans porque él es el único que puede tener a Doong con él y algo que dejó más que claro reposiendo esta galería de fotos hechas por él hacia Doong con la caption te gusta y Simicielas con eso nos queda más que claro que John Doong siempre juntos y sobre todo duren mucho y estas son hermosas noticias para continuar este día ¡Gracias!